¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Por qué no te vienes? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¿Y a dónde va el luna tan triste y solita? ¡Vámonos! ¡Maestros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!